¡También! 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 Todo es todo, no de caridad De mi vida es aprender Y no hay nada que entender Si crees en ti He conmigo y conmigo Y no hay nada que entender Las madres y padres Que los luchan feliz Que los luchan feliz Que los luchan feliz Que los luchan feliz Las madres y padres de alumnos y alumnas De los estudios 1 y 2 De la Academia de Arte y Danza Bonin Nos sumamos al festejo de los 30 años Orgullosos de que nuestros hijos e hijas Se estén formando en los rigores Del ballet clásico y contemporáneo De manos de personas tan confiables Y queribles como lo son El maestro Miguel Bonin La profesora Perla Y todos sus colaboradores Les entregamos cada año Lo más preciado que tenemos En nuestras vidas Nuestros hijos y nuestras hijas Y lo que más valoramos De la educación que ustedes les dan Es que no solamente aprenden La disciplina y el compromiso Que suponen estudiar danza clásica Sino que la academia está dirigida Por personas que continuamente Dan testimonio de su fe en Dios Lo que hace que nuestros hijos e hijas Crescan siendo Además de excelentes bailarines Mejores personas A Miguel, Perla, a todos los profesores Y profesoras Larga vida y salud En nombre En nombre De un grupo de alumnas Voy a dirigir algunas palabras que escribí Para Miguel y para Perla Han pasado ya 30 años Que esta academia abrió sus puertas Para que nosotras tengamos la oportunidad De poder expresar y inflamar La belleza del arte De la danza La danza es el único arte En el que nosotros mismos Somos el material De que este arte está hecho Desde pequeñita me dediqué de corazón al ballet Y hoy puedo decir Que la danza es la mejor expresión De nuestros más profundos sentimientos De nuestra realidad De nuestra vida Simplemente La danza es lo mejor Y ser bailarina Me enorgullece A pesar de que nadie nos comprenda Estamos a veces solos En nuestro mundo Pero a pesar de eso Somos los seres más felices Si vivimos bailando Hoy Hoy ya me cuesta seguir bailando Con los pies Pero mi corazón No para Y por eso No puedo dejar de mencionar A la querida Tana Maestra con todas las letras Ella hizo Que el ballet sea nuestra forma de vivir Y gracias a Miguel Por hacer que esto continúe Por sus ganas y pasión Que tiene para que el ballet Crezca en cada uno Y en nuestro país Gracias Por último Quisiera dejar unas palabras Que reflejan lo que siento hoy Y que creo que muchas personas Compartirían conmigo Baila cada minuto que puedas Piensa en el ballet Desde que despiertas Hasta que te duermes Disfruta de cada gota de sudor Que derramas Y el dolor que puedes sentir Luego de horas y horas de bailar Porque realmente El día que lo dejes de bailar Lo extrañarás Como nunca te has hecho idea Muchas felicidades por los 30 años A Miguel de Aperla Y que sigan disfrutando De esta hermosa forma de vivir Felicidades ¡Gracias! ... ... ... Bueno, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Realmente Muy emocionante de todo Les agradezco Este homenaje Queremos compartir Las tortas con todos En el hall del teatro Porque realmente Es una... Una alegría muy grande Como lo vengo diciendo Todas las noches festejar estos 30 años hay una mamá que me dijo que hoy la señora me dijo que me gustaba que yo siempre hablaba de Dios y realmente me gusta hablar de Dios, soy una persona que he enamorado de Dios y Dios me envía siempre emails mensajes diciéndome por donde ir y yo sé que a Dios le interesaba esta academia y cuando tenía dudas él me fue enviando mensajes, por eso es que con tanta ganas, tanta pasión en todo esto, tanto Perla como yo, Perla era bailarina del ballet municipal yo la saqué de ahí para formar la academia pero realmente ponemos mucha pasión, mucho porque creemos que es voluntad de Dios este estudio y por eso es que lo ponemos y lo construimos con tanto amor muchas gracias a todos y esperamos que lo estén viendo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!